¡Mande! ¡Hola! ¡Hola Amix! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el Río 70 porque hoy estamos invitados con el club de Kids Play Así que estén bien atentos porque ahorita les vamos a hacer entrevista a cada uno de los integrantes del club Así es, así que estén al pendiente sobre este video ¡Adiós! Y ya están aquí nuestras bailarinas oficiales ¿Se acuerdan de nuestras bailarinas? Aquí está el equipo de Ami Y ya van llegando todos, miren por allá ¡Holi! ¡Hola! Ya están listos porque ya mero empieza ¡Ya me estoy preparando para el concierto! Yochi también ya se está poniendo bien guapa Bueno, se está quedando dormida allá atrás ¡Amix! Estamos aquí con Kim y la gatita ¡Yochi! ¡Uy! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que viniste! Estoy bien contenta porque gracias por invitarme a tu concierto ayer No, no, gracias a ti por acercar la invitación para que abrieran nuestro show Y también los niños que aún no te conocen en tu canal Bueno, que aquí ya los conocen a nosotros que te conozcan y bailen las canciones ¡Ay, que vali! La de Teo, el Chaguito La de... a mí me gusta mucho la de todos aplaudiendo de aquí comenzar la diversión Y la de... ¡Ay, espérate! ¡Te divertirás! ¡Ay, que caliente! ¡Ay, agua! ¡No, no, no! ¡Te divertirás! ¡Y serás feliz jugando! ¡Gracias, Ami! ¡Ay, gracias a ti, Kimi! ¡Mucho éxito! ¡Gracias! Igualmente para ti Y recuerden que juntos somos el Club de Kids Play y Ami Todos somos Amics ¡Erik, ya estás listo! ¡Más que listo y un Club de No! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el escenario? Bien padre, Eric, muchas gracias por habernos invitado No, hombre, ¿de qué? Yo, Chy, nosotros felices de que hayas venido A la verdad, deja voltearme para que vean todos tus Amics amigos ¿Cómo les dicen? Amics, son todos Amics Son todos Amics bien contentos la verdad De que pues hayas venido ahí atrás Pues está mi cámara Ay, 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 están grabando también Para el canal del Club de Kids Play Del Club de Kids Play Y bueno, bien contentos y la verdad se lucieron Teo, el robot que estás haciendo Ah, se está peinando Se está peinando y ya se está terminando de preparar Oye, no se lucieron la verdad todos ustedes Ay, ustedes no se digan, está bien padre su show porque van a hacer gira, ¿verdad? Vamos a la gira nacional el próximo año, toda la gente vamos a Ciudad de México, Guadalajara También vamos a ir a Puebla, a Veracruz y a tantos lados Nos llevaremos a los Amics Nos llevamos a los Amics Ah, pues vamos A Cloquecir, ahora sí que Cloquecir Pero sin el Chango Oye, gracias ¿Cuánto vas a pagar? Ay, cómo Bueno, ya Eso al rato Bueno, muchas gracias, Cari Gracias, chichín Saludos Bye, bye Amics, el chá Amics, el chá Todos aplaudiendo aquí, aquí comienza la diversión Vamos a comenzar ya ¡Ay, córrele! Amigos, y ya estamos a punto de comenzar Así que... ¡A todos, a todos! ¡Uy, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, chérenme! ¡Ven, chérenme! ¡Ya vamos a empezar! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Estás a punto de conocernos totalmente en vivo ¡Amigos, y yo! ¡Amigos, y yo! ¡Todo está también lo que es la diversión! ¡Uy es la niña más alegre, simpática y divertida de YouTube! Yochi, Roto, junto con Susami, Teo y Robomix Cantarás, bailarás Y sobre todo... Te divertirás Y serás feliz jugando ¿Están listos para recibirlos? ¡Con ustedes! ¡Amis Oficial! ¡P Deixa Patternage Todo está todo y todo de aquí Con mi sala de inversión ¡ketry! ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¡Ánimo! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Cada una bailada y cada una cantada Ya estamos listos para salir y decirnos Y vamos ya, vamos ya, vamos ya Y todos tenemos amigos y hoy está contigo Amuse el show, Amuse el show Todo está sabiendo que aquí comienza la diversión Amuse el show, Amuse el show Todo está sabiendo que aquí comienza la diversión Amuse el show, Amuse el show Todo está sabiendo que aquí comienza la diversión Amuse el show, Amuse el show Todo está sabiendo que aquí comienza la diversión ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Yochi y yo tengo un canal de YouTube que se llama Amix Oficial. Y les voy a presentar a mis amigos. De este lado está Teo el Chonquito. Allá a la esquina está Robo Mix. Y de este lado está el vecino Charlie. Y todos nosotros estamos en el canal de YouTube y pueden ver nuestras canciones. ¿Pero ustedes quieren bailar? ¿Quieren cantar? Entonces, todos en su lugar paraditos. Todos paraditos en su lugar. Porque les voy a enseñar una canción que está bien fácil. Y tienen que bailar como nosotros, ¿ok? En la canción de Teo, el Chonquito. ¡Apládate! Teo el Chonquito es mi amigo y el tuyo también. Teo el Chonquito corre, todo se pasa muy bien. Le gusta bailar, bailar. Le gusta saltar, saltar. Esta es su canción y ahora todos vamos a bailar. ¡Apládate! 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 Música Y a la canción y el tuyo también. ¡Apládate! ¡Apa! Música Y a la canción y el tuyo también. ¡Apládate! Muy bien, le gusta bailar, baila, le gusta saltar, esta es tu canción y ahora todos vamos a bailar con Teo, el chanito. Mueve la cabeza, de lado a ladito, mueve esas manos, arriba y al ladito, damos una vuelta, vuelta completita, mueve los piecitos y hacemos un salito. Mueve la cabeza, de lado a ladito, mueve esas manos, arriba y al ladito, damos una vuelta, vuelta completita, mueve los piecitos y hacemos un salito. Cusanito, cusanito, con Teo, el chanito. Cusanito, cusanito, con Teo, el chanito. ¡Bravo! ¡Está bien fácil, ¿verdad que sí? ¿Sí se le apreciaron? ¡Sí! Oigan, y ahorita aquí en el intermedio todo voy, voy palomitas. ¡Hombre, se acabó todo! ¡Hombre, se acabó todo! ¡Uy! ¡Que se ven a ver! ¡Ay, Conji! ¡Ay, Doro! ¿Cómo estás? ¡Ay, tú quién eres! ¡Ay, mucho gusto! Me llamo Jochi. ¡Ay, yo me llamo Doro! ¡Doro! ¿Doro quieres ser mi amigo? ¡Eh, no! ¡Ay, por qué no, Doro! Porque a mí no me gusta tener amigos. Mi único amigo es mi jefe, el tanto. ¡Oye, Doro! Pero mira, ¿tú eres bueno o malo? ¡Ah, yo soy bien malo! ¿No viste que te hice una travesura? ¡Ay, Doro! No debes de hacer así porque, mira, a las personas buenas les va mejor. ¡No, no, no! Es que yo soy un niño de la calle y los niños de la calle somos malos. ¿A qué no, Doro? Eres el único malo tú, vea que sí. ¡No, mi jefe también es malo! ¡Ay, no! ¡Y vamos a destruir al club de Kids Play! ¡Oye, no! Con esto no se puede hablar, ya me voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Y así es como terminamos este gran evento. Amigos, amigas, 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 amigas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas, amigas.